Y estoy aquí comiendo, perdón, cenando, aquí en la Cenaburía de Doña qué? Chila. Chila. Y el Chicle, acá en el Colón del Recurso. En Tangas. Tangas, sí. Acá tenemos una comensal, a ver. Entrevístalo. Ya, él no quiere ser famoso. Anda, te vas a salir en YouTube. Él ya se fue. Miren, en la mañana, acudí a la plaza aquí en Tangas, fue en el centro. Allí Rosy y Lupita me sirvieron un plato de menudo riquísimo. No puede comer virre. Y dije, qué voy a seguir. Como hoy es día de andar en Tangas, todo este día lo dediqué a Tangas, porque tengo muchos amigos, muchos seguidores, muchos contactos aquí. Y ya me estaban diciendo desde hace rato que viniera aquí a la Colonia Chicle. Creí que era broma. Y esta Colonia, que su nombre es El Repugio, aquí donde trabaja mi amiga la maestra Edelmira, me dijo, no, no, vamos a cenar. Y pues ya ven que, pues yo no quería, hombre. Que no pues, es que, es que voy a poner panchón. Es que yo no sé, ¿no? Porque, ah, la, 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 no. Y pues, ay, pues me convenció. No me hice mucho el rogar, dije, porque no es correcto que le estén a uno mirando el hocico. Y como yo no me hago mucho el rogar, pues me vine y pedí un tamalito. Y aquí venden tamales, venden atoles. Tu burro verde. Venden, no, ese burro no es verde. Aquel sí es verde. ¡Ah! ¿Me vas a poner tu cuestión mango, perdón? Lo malo es que ya no me van a querer mis admiradoras. Ya no me van a querer. Me van a decir, pinche viejillo tragón. Ya no me van a dejar nada para mí. Es que quieren que les pague el megacable. Quieren que les pague el abono de copen. Quieren que les pague el abono de letra. ¡No, están locas! Por eso no quieren que coma. No, hombre, te gastas todo el dinero allá. Comiendo el tangacíforo. Necesito para la renta. Necesito para... ¡Ay, nano! ¡Quiero que me pongas una recarga! ¿Por eso qué? ¡No, hombre! No, no. Está bien, mejor voy a comer para poner pachón. Sí, el que como más y así ahorro. No le hace que me desprecien. Saludos para todas las bolleteras. Desde el ano cotidiano. Me van a escuchar y me están escuchando. ¡Mira! No te quiero quemar, ni quiero decir tu nombre, pero cada rato me estás diciendo que te pongas recargas. Ya no voy a poner recargas. Ya no. Se acabaron las recargas. Hijas, se acabaron las recargas. Mira, me enfoca el tamaño. ¡Ay, ay, ay! Miren nomás. ¿Y eso qué le ponen adentro? Mole. ¿Qué, maestra? ¿Qué, maestra? ¿Qué, maestra? Y estará, güey, ¿no? Sí, traen a su algo para... ¿Está ganando para que lo pruebe? A ver, a ver. ¡No! Miren nomás. Ay, Dios mío. Maestra. Maestra. No me van a querer, mi familia. Porque ya nomás a lo comi, comi, aquel tango. Dale, dale a la boca. A ver. No le haces que no me quieran. Dale. Dicen que nunca falta un roto para un descociro. ¿Quién llega primero, Lorena? ¿Gustan? Dos burritas, por favor. ¿Gustan, miren? Si gustan, miren. Vengan aquí al chicle. Aquí ponte el kinder. A partir de las seis everyday sopes. O sea, todo el día está abierto. Si no está bueno, me dicen. Y yo me los como todo el demás. ¿Me das, maestro? ¿Ya? ¿Ya lo balanceo? No le das. Ah. Ásame. No me hace pezir, pequeñito. ¿Esto? ¿Qué es? ¿Parece? Esto parece una guajolota. ¿También con mole? ¿En qué país nos encontramos que ponen cada locura de comida? ¿Tú acostumbramos a comer puro gourmet? Allá en la Olive Garden, en USA. Allá. Ya de pérdida, las hamburguesas del Five Guys. No, 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 no. Pero acá, me traen que estoy comiendo guajolotas. El otro día, que fuéramos al DFK a comernos una guajolota. Y dije que es una tamalota con chile y colorado. También es amor, pero es que por ahí alguien vende guajolotas. Esta, para que fuera una guajolota, te leen que echar el chile. Y que fuera una telera. Son todo muerto. ¿Es una telera? ¿Con un tamal adentro, maestro? Una guajolota, ¿no? Sí, es así. Qué bárbaro, ¿no? Yo no sé cómo la... Blancos o verdes, no eran nada. Bueno. Verdes, por favor. Pues miren, ya se llenó la mesa de puros platos. Yo creo que me dieron panza de tragón o de limontero, ¿no? Pero es que todo está re bueno. Pero ya no quiero cargarme. Porque ya no me van a querer, ni mis amigas. Me dijo otra mi nieto. Papá, están gastando mucho dinero en comer. Recuerda que tienes que venir a comprarme unas cosas acá en los United. Dije, ay, hijo. Ay, después tienes a tu padre. Pero siempre que voy para allá... Toma, le voy a comprar unos tenis. Toma, tomo bajo la otra. Gracias. ¿Sabes por qué? Porque estoy comiendo acá... Mi... ¿Cómo dijimos que se llama esta? Mi burra. Y nada, nos están comiendo una burra. ¡Ay, nada más, papá! Estáscate ahora que... Digo, que hay burra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!